Aquí les estoy grabando un pequeño video, miren estoy torteando tortillas a manos, miren mi prensa y por allá miren tengo queso fresco para los que quieran, una este y por ahí una aguacardito, miren con queso fresco y unas tortillas sorteadas, miren, aquí miren estoy torteando, ya se me andaba quemando, aunque yo tostara, y también estoy haciendo, no más disculpe mi comale, como que ya está medio viejito, ya voy a comprarme otro, y estoy haciendo carne a la mexicana, a ver si no se empaña la cámara de mi celular, creo que si se empaña, vamos a estar, un poco, miren, miren, carnita a la mexicana, miren, si pueden mirar bien, miren, ya mero está, con mucho picante, así bien picosita, miren, con chilito, voy a bajar un poco, a ver si dejas de hacer mucho humo, y también hice un espagueti, miren, para los niños, a ellos no les gusta mucho la carne, y miren, miren, tiene mucho este chilito verde, y tomate, cebollita, y cebolla capra, y miren, a los ratos de chile, se vea bien bueno, miren, aquí ya está mi tortilla, ya este, para ponerle ahí, miren, una este, un taquito de carnita, quien gusta, eh, aquí los invito para que si quieren un taquito, ahí verán, ya está, ya está la carne, vamos a apagarle ya, porque ya estuvo, miren lo que voy a hacer, voy a tapar un poco, para preparar algo rápido, vamos a colocar en un plato, miren, vamos a poner aquí, la tortilla, miren, aquí tiene un taquito, miren, una tortilla, tortillada a mano, miren, y luego con carnícola mexicana, bien picocita, hay que ser generosos, a ponerle mucha carnita, miren, al taquito, miren, quien dijo yo, a ver, a quien se le antoja, miren, y aquí se dio con la masa, hacer más tortillas, quien quiere, a ver, dígame, taquito, listo, luego por aquí tengo, este, un aguacatito, miren, para ponerle unas rajitas de aguacate, no tengo ahorita, al, mi cámara, para, o sea, no tengo, para poner a, directo al celular, para poderle cortar, pero, pues, ahí nomás los quería dejar con este pequeño video de la carne que hice ahorita, la mexicana, con tortillas hechas a mano, cuídense mucho y que pasen un feliz día, una excelente tarde, una excelente noche, donde quiera que ya sea otra tarde, cuídense mucho y que pasen un excelente jueves, ya casi es viernes y el cuerpo lo sabe, ya mañana, mañana quiero hacer un ceviche de pescado, para mañana, si Dios quiere, así de que, pues, voy a hacer la receta, voy a preparar todo, voy a poner el video para que me miren cómo preparo todo, cuídense mucho y, pues, ahorita vamos a probar el taquito, a ver, quieren ver que le da una morrita, bien caliente, a ver, mmm, 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 y picosito, mmm, oh my God, bueno, pídense mucho, bye, besos,